El comando exclusivo les presenta, Valrico, hasta la federal, controlando desde adentro Conocen como el rico, aquí ya saben que es 3-5 Puro polvito blanco que valga la pena el brinco Nuevo perico y a los gringos se la aplico ¿Me entiendes, Mendes o te explico, Federico? Me pusieron en neutral, eso es lo que están pensando Lo que no saben que me la siguen pelando Haciendo tiempo yo sigo haciendo billetes Yo controlo desde adentro, afuera controla a mi gente Contento, estamos bien por el momento Antes no sabía qué rollo, ahorita ya soy un experto Estoy tan piñao pero sigo en movimiento Soy una calculadora haciendo cuentas desde adentro Ando línea, porto pura ropa fina Me compro de lo que ni siquiera te imaginas Tengo billetes hasta pa' ventas pa' arriba Yo sigo haciendo dinero en tráfico de coca Primero está mi familia y yo soy mi madrán de gusto Yo como quiera, ya saben, me doy mis lujos Pónganse al tiro porque al rato voy pa' afuera Tengo jale para rato, ya me duele la carne No le tengo miedo a nadie en Chile, soy bien cabrón Desde chaval lo quise andar en el convoy Le gancharon pero sigo pendientón No se vaya con la pinta porque me mire en fresor Los agentes dicen que dieron un golpe fuerte También pendejos, acá tengo más conectes Me estoy yendo más arriba y entre más pasan los meses Tengo conexión directa con el mando y con el jefe Aquí sigo bien puesto, le agradezco la confianza Yo no le fallo a aquel que me enseñó la tranza Yo sigo pilas pa' lo que ocupe mi raza Saludos pa'l comandante, no voy a decir marcas Consciente de lo que hago más no sé hacer otra cosa Saludos pa' mi compadre el Reynosa El Abraham, la moma, los que cuidan mi sueño El Carlíos es el que les mete Soy un borracho gacho, fino homenaje pa'l viernes Aunque no seas camarón, aquí te llevan y te duermen Somos la fiesta presente, así que tú escucha y aprende Atento a todo el panorama, puras cucharas se prende Ver no le la durango, mi planta huele a mango Saludo a todo el barrio, los gotes acá en el campo Preto baile y no te bambo, pa' la fiesta del torrango No compares un caclorro con tu pinche gato guango Borracho si me llaman, no, no acepto trama Y como dijo Tariut, buena vida, mala fama Quiero cuatro de esa capa pa' mi cuarto, baby mama Invita a la que quieras a Camila o a Tayana Mil planas, no planes, que cruda, no mames Bolsita con magia, no creo que me canes Mil planas, no planes, que cruda, no mames Bolsita con magia, no creo que me canes Ya me trepe a la avioneta, neta me voy sin seguro Me vieron para abajo pero ahorita me la juro No creían al flaco, al zurdo, al que pega más duro De una se me abren a la verga y llevo apuro Quítense que ya llegó el bueno Me suelte la cadena y todo torno sereno Moreno, toma la calmada pero ve, deja, te enseño Que ya prendieron la mecha, mi dosis puro veneno Truco, yo me cargo el truco, guacha como los pupos Me chingo una de tres, un doce loco y hasta un suco Vayan haciendo fila y se me sientan, tengo pupos Piche, déjalos de duco Ya sintieron pasos, muchos en la azotea Se creían bien verga si no hicieron la tarea Soy el juego de feria, yo seré quien los varía Prepárense pa' esto que yo soy cosa seria 4-7, estoy haciendo feria, no aceptamos errores Esto es cosa seria, en el estudio con el mazo Cocinando la materia, mi gente sufre de pobreza El salario es una miseria La muerte te bifita si te encuentran sus contactos A lo mejor me voy al infierno por mis malos actos Cada quien cree, le rece a su santo Si me caigo, yo sigo firme y me levanto Que viva México, orgulloso de mi tierra Respeto para él ya, su sueño se aferra Antes no tenia dinero mi cartera Voy con los tenis rotos por la misma carretera Como un pitula al enemigo me le trapo La chota me paro y no me encontro el clavo Sube mi cuenta de banco cada que grabo Ando en guanatos con el perro mas bravo Ahí les va todo el garrote, se los voy a dar de una Ya se me distrajeron, se me fueron pa' la luna Andan pensando en la riata, queriendo hacer la fortuna Ya más cuesta el ritueño y ya me movieron la cuna Y se me aguanta, este fraco ya no para Desde el río seco traje kilo a Juantevara Que sigo haciendo el mismo pero ya no se compara Mi rima no valía y ahorita sale cara Ah, le estamos dando duro, duro, duro Muchos envidiosos, te lo juro Pero que no entienden que esto es duro Vayan cala, mejor lo censuro Me la paso escribiendo casi toda la semana Forjando mi futuro, me levanté de mi cama El ala ya me dijo que abrimos puerta mañana Y yo ya me prendí como un churro de marihuana No con el bonitacito, me encanta la borrachera Puro contorrio chiquito, con mi carnalito el jera Rifándola donde quiera, no conozco otra manera Quieres fiesta con nosotros, no sabes la que te espera Yeah, hubo buena la del otro día La lavada de sandía y los borrachos no te diría ¿Qué diría? Esto pasaría Que los de la nueva y la vieja se juntaría Mía, borracho, gacho, grifote Échame un muchacho, bien cargatote Mandando bien tacho y bien pericote Tengo unos versachos, bien chingonotes Andamos de corto donde sea Puro perro loco, nos soltaron la correa El Darío si el jera, pura pinche crema A la verga los problemas siempre ha sido nuestro punto lema Y una vez un ángel y un perro Hizo pandilleros pero Dios hizo guerreros Crecieron en el mismito infierno Con un cuaderno pasar fríos en el invierno Problemas con el gobierno Hay que hacer lo que hay que hacer Así nos tocó crecer Yo nunca robé por vicio, siempre lo hice pa' comer Que Dios bendiga a mis pandilleros en cana Seguimos vivos así que la vida es buena Y no es que nos guste la prisión, es cosa seria Los que nacimos pobres siempre nos gustó la feria De morro se notaba callado pero cabrón Nunca estudié para obrero, me gradué pa' ser patrón Veinticinco escuadra en el tobillo de la bota Por el aeropuerto los huevos llenos de mota Porque yo era de esos que dijeron no podría Mi carnal el Kevin y el Victor yo los extraño Aquí los llevo de cora aunque se pasen los años Yo te reviento al puto que les haga daño Pero que les quede claro nadie toca a mi rebaño Ya tengo rato jalando aquí, yo soy el que coordina Tuve en Monterrey y también en Éctar Lima Yo ya viví de todo y no más para que vea Pero se puso bien feo, luego me ganchó la feo Es como todo, tenemos altas y bajas A veces subes, pero a veces bajas Yo no me aguito porque aquí sigo en la bola Yo soy el rico, ya sabes el que controla Yo te lo tinto con tu hombre, Tony A E W Y es donde están los datos Los datos Es de Es de Es de Left 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 Papá Left 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 Gracias por ver el video.